¡Ojitos con H! ¿Cómo están sus ojitos? Hola, pues estoy muy contento. Ahora sí pertenecer a la sesión de pasos de baile. Bueno, estamos con Jazmín. Vamos a ver, ¿está lista para los pasos de baile? ¡Claro! Venga, Ruso, ¿qué paso le vamos a poner? Le vamos a poner un top rock bien sencillote. ¿Cómo dijo? ¡Tres, dos, uno, acción! No, ya estaba bailando rap. ¡Veanme, faltan los de ojitos! ¡No, me está poli! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Ya estamos ahora con el piloto! Vamos a ver qué pasos le ponemos. Le vamos a poner algo bien fácil. ¿Listo? ¡Listo! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Troncote! ¡Venga, piloto, venga, venga, venga! ¡Tro, ro, tro, tro, tro! ¡Ah! ¡Súper madre! Y ahora sí se puso bueno el reto porque tenemos a Brandon Mesa. ¡Guyón! ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora, ojitos, está en la sección. Te vas a poner unos pasos de baile, ¿sale? Le vamos a poner algo bien fácil Donde no vamos a poner ni las manos Ni el cuerpo en el piso, solamente los pies Esto lo hacen en Rusia ¡Apentele algo! ¡La compuso, la compuso, la compuso! ¡Venga, abrazo! ¡Ojitos, ¿qué te parecieron los participantes? Me parecieron muy bien, la verdad tienen talento Algunos me quedaron a deber, pero bueno, van aprendiendo Ahí está, para eso es esta sección de pasos de baile ¡Regresamos a la cafetería!